Para culminar el ciclo escolar actual, el Internado Indígena General Juan Francisco Lucas de esta ciudad se prepara para recibir a cierta cantidad de nuevos estudiantes que decidan estudiar su educación primaria dentro de esta institución, garantizando a los padres de familia de la región la calidad educativa con la que se vienen conduciendo, misma que ha quedado de manifiesto a través de los alumnos ya egresados quienes han tenido la oportunidad de insertarse a diversas escuelas secundarias de esta zona, quedando en algunos de los mejores lugares en cuanto a admisión. Desde el nivel primario efectivamente queremos que nuestros niños salgan preparados si no tienen la oportunidad de continuar sus estudios por la falta de recursos económicos, que es el principal problema por el que nuestros niños truncan sus estudios, pues por lo menos vayan preparados para enfrentar la vida, pues capacitados en algún oficio, por eso es que hemos tratado de que los niños permanezcan mínimo, por lo menos un ciclo escolar en cada taller. ¿Quiénes son los niños que principalmente acuden a esa institución? Pues son los niños de escasos recursos económicos, los niños de trascendencia económica muy baja, los niños de familias más necesitadas económicamente, pero le damos especial atención, preferencia para los niños de procedencia indígena que vengan hablando una lengua de la región, puede ser el Totonacú o la lengua náhuatl. ¿Niños de nuestro estado de Puebla o también niños del vecino estado de Veracruz? Recibimos alumnos de todos los municipios, inclusive tenemos niños del estado de Veracruz, de Martínez de la Torre, de Jalacinco, por acá cerca, de ahí tenemos también del estado de Puebla, ya teníamos algunos niños del estado de México también, pero por cuestiones de problemas de familia, los tuvieron que trasladar a su estado. De acuerdo a datos proporcionados por el director de la escuela, también son un gran número de profesionistas que han ingresado de esta institución, quedando demostrado además que pese a que a esta institución acude niños de escasos recursos, también tienen aspiraciones y oportunidades con las cuales sobresalir en la vida, ratificando de este modo su compromiso con la sociedad. Efectivamente, yo pienso que no le estamos fallando a la sociedad, a las familias de nuestra región, creo que les estamos entregando a alumnos pues muy bien preparados y los invitamos a que sigan apoyándonos, que nos sigan ayudando, pero trayendo niños que realmente tengan muchos deseos de estudiar. Yo quiero informarle a la comunidad, a la sociedad, de que nosotros no somos una escuela de educación especial, porque no tenemos especialistas, psicólogos, trabajadoras sociales, no tenemos nada de ese tipo de personal. Tenemos una planta de maestros con educación para dar educación primaria, maestros con licenciatura, algunos con maestría también y estamos preparados para dar educación primaria normal, primaria regular, como en cualquiera otra de las escuelas que tenemos en nuestra región, en nuestro municipio. Sin embargo, la sociedad, les digo, los padres de familia nos traen alumnos reprobados, alumnos que ya no quieren estar en otra escuela, alumnos pues con problemas de aprendizaje muy severos. Entonces, no les hemos cerrado las puertas, los hemos recibido, pero pues pasamos por problemas muy, muy, muy serios, muy fuertes, porque a veces no tenemos los recursos necesarios para poder apoyar en su aprendizaje a ese tipo de alumnos. No obstante, tanto maestros como directivos han hecho todo lo necesario para sacar adelante a sus estudiantes, manteniendo puertas abiertas para toda la población que así lo desee. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.